Hablando de cantantes, rapidísimo, les cuento que Nati Natasha, pues ves que no la ha pasado bien con su esposo. Ah, está en la cárcel, rapidísimo. Pues ella todas las noches va, aunque sea, desde fuera a ver dónde está su esposo y él graba los videos donde dice tengo una cita todas las noches en este lugar y pues graba la penitenciaria y pues se ve que ha estado como al pie del cañón, aunque no lo pueda ver muy seguido, pero dice que nunca falta a estar fuera de la penitenciaria. La han pasado muy mal, lo extrañan mucho. Me imagino, pues estaban recién casados y acababan de tener una bebé, entonces me imagino que lo extrañan muchísimo. Pobrecita Nati Natasha, pero bueno, pues así pasan las cosas. Oigan, y fíjense que Toñita...